Música ¿Qué tal Miguel? Mirad como empezamos, ¿a dónde vas? Barcelona, al Rally Rack Bueno, pásalo bien porque dan tormentas, que lo sepas Esperemos, esperemos que no Bueno, venga, hasta luego, hasta luego Mirad lo que nos acabamos de encontrar Este fin de semana hay acción en varios frentes Nosotros vamos a la montaña Ibiza Eso es Pero hacemos escala en Barcelona Y los que van al Rally Rack a Cataluña Pues cogen esta vienda bien para Barcelona Bueno, pues así empezamos una nueva camarina De esta manera Y casi a punto de salida para Barcelona Como dice Daniel, hay que hacer escala Así que nada, vamos Música 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 Ya estamos en Ibiza recién aterrizados Y aunque el cielo está así Hay alguna nube negra que ha hecho Que por ejemplo cuando llegamos al aeropuerto Empezar a llover Por ejemplo Estábamos buscando el coche en el parque Y por ahí pasan los aviones muy cerca Mira dónde va uno Porque el aeropuerto está ahí Al lado Y bueno Ya sabéis que si no sabéis lo digo yo Las verificaciones este año son en el parque de una discoteca Y por fin llevó a daño en la discoteca El problema es que la discoteca ha cerrado el día 2 La semana pasada La semana pasada han cerrado ya todas las discotecas Así que me parece a mí que discoteca nada Vamos al parking de una discoteca A ver, hay que hacer la subida No, pero hay música Hay música, hay luces allí para la ceremonia de salida Que digo yo que la subida hay que ponerla una semana antes Bueno, vamos a ir a comer por ahí Y ahí está el mar Playa Dambosa, ¿no? Dambosa Y por ahí estaría precisamente la discoteca Que es High Ibiza Y por ahí enfrente está el Ushuaia también Así que nosotros vamos a comer Y ahí había un restaurante de una estrella Michelin Ah, ¿sí? Sí Porque decías tú que habéis visto muchas estrellas de precios Sí Ah Pues nada Y ponía una estrella Michelin Bueno, por ahí va Ahí vemos Recambios Ibiza Estamos en las verificaciones Y es en este sitio Que es el parking de la discoteca High Ibiza Que como antes comentamos Desgraciadamente ya ha cerrado la semana pasada Como el resto de discotecas aquí en Ibiza Hay que hacer acarrear una semana antes, Manolo No, porque si no Si está abierto la discoteca No nos dejan aquí las bicicletas Oye, hay que hablar bien del director de carrera siempre El director de carrera, sí Porque mira, ¿eh? Mira el director de carrera Lo que nos ha traído, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? Hombre, siempre Mucho gracias, ¿eh? Siempre se trata bien a la camarina Hombre Con esas uvas de totaná que de moica Y hay que poner un poco dulces O sea, uvas de moica que además son sin semillas Exactamente Para que no se nos cae luego Que hay que andar aquí escogiendo No, no Ahí está Mira qué rica No sé si van a llegar a mañana, Dani Ya te lo digo No sé yo Bueno, pues mañana pondremos otra cajita O sea, otra, ¿eh? Allí donde vamos a estar ahí tú y yo haciendo el streaming Bueno No digas que no te es para picotear del streaming Mira, ya te es ahí No, no, ya tengo No, pero es que eso va a calentar en el coche Por eso te lo digo que Por picotear las antes Hay que picotearlas antes, sí, sí Bueno, ¿qué? ¿Cómo se presenta esta? La última del campeonato Bueno, yo creo que dentro de las estadísticas como está y tal Creo que se presenta bastante bien Hubiera sido más bonito tener aquí algunos participantes más de lo que es del CEN Y de la península Pero no ha podido ser y tenemos que aguantarnos con lo que el organizador está consiguiendo Para conseguir esta prueba Oye, tú ya llevas ya unos cuantos años aquí de esta carrera en esto, ¿no? Bueno, con la confianza y la amistad que me da Manolo Y como los conocemos ya muchos años, pues Manolo confía en mí Somos bastantes amigos y lo vamos haciendo lo mejor que podemos Lo que pasa es que ahora no puedes devolverle el favor Porque ahora él no puede ir a Totana Que él también iba a Totana Sí, sí También estaba allí en Totana Estuvo en Totana el 22 Sí, sí, sí En el 22 estuve allí en Totana de directorio y yo de adjunto suyo Mirad lo que viene por aquí arriba Es que estamos cerca del aeropuerto Ahí, cada poco están pasando aviones Ese es el privado, sí Que dijimos, oye, dejadnoslo en el aeropuerto y lo dejamos luego Porque ahora estamos aquí liados con las verificaciones Y tú crees que algún día podremos volver ahí a la zona de Totana A tener una prueba de campeonato Bueno, se está intentando lo que es el automóvil club de Totana Se está moviendo, se está movilizando, se está haciendo cosas Se está haciendo y con documentación y con papeles Y se está intentando Pero intentar en la subida En esa, no buscar una alternativa Se intenta en la misma Ahora mismo no hay ninguna alternativa allí Que sustituya a esa prueba Con esas características míticas Que sabéis vosotros que tienes El trazado que es bonito Y el público que acompaña Y que la prueba es una prueba mítica Vosotros habéis comprobado bastante... ¿Cuántos años? Bueno, pues a ver si hay suerte Y podemos volver a Totana Se está intentando hacer todo lo antiguo Claro, porque hay que hacer el streaming en Totana Nunca se ha hecho streaming, ¿eh? Nosotros nunca, Carlos Y en estos mismos momentos Que han cambiado de presidencia de la Federación Murciana Ah, sí? Ah, entonces puede que haya más posibilidades Bueno, ni más ni menos Sino que el presidente este nuevo Que es David Cánovas Que lo conocéis vosotros El piloto Ah, David Cánovas El santero El santero Ah, pero cuando fue en la... Antes de ayer se comió Ah, claro Claro, que estábamos ahí Es verdad que estábamos el otro día En Onil Cuando comentábamos algo de eso Así que ha salido él al final Al final ha salido él Como presidente Se está terminando de De montar la nueva asamblea Los nuevos cargos Y se está haciendo Bastante Ah, bueno Se está poniendo hincapié En lo que es la prueba No a través del automóvil club Sobre cosas que hay que hacer Porque el automóvil club La subida Lleva ya 40 años La subida Pero El santuario de la Santa Es de Totana Y hay una romería Que también quieren sustituirla ¿También? También quieren sustituirla Joder Es que no es solamente La subida de la Santa Es solamente Todos los actos que se hacen Todos los que hay ahí Los actos que se hacen en la romería Por motivos que tal Pero Veremos a ver si se puede conseguir Y se puede Que vuelva a Totana Al campeonato de España Pero hay el problema Exactamente Que el quien prohíbe Que es el medio natural El medio natural Medio ambiente Son los que mayor El pie ponen Para que no se puedan hacer Y se han puesto medios Cuando han pedido Que se Que se corten Y se vayan En sitios Por ejemplo De árboles Matas Que se han privilegiado Del entorno Se han puesto guardias De seguridad La última vez El último año Que se pusieron zonas acotadas Que no se puede hacer al público Se pusieron zonas acotadas Para que el público No estropeara Esa vegetación Que vamos a ver Yo soy totalero Soy murciano Y soy ecologista Y eso Quiero que se consigue también Claro Claro Sí, sí, sí Pero bueno Se hizo Se hizo En su día se hizo En su momento Pero bueno Estos señores de medio ambiente Reguerren Y están ahí Haciendo Lo que pueden Y tal De todas maneras Se intentará Llevales unas uvas de moica ¿Eh? Llevales unas uvas de moica ¿Qué valen? Que les lleves Que les lleves unas uvas de moica No, sí Tienen Ellos tienen Tienen uvas de moica Tienen uvas de moica Porque están Pasan por la zona Pasan donde están Los parrales de moica Y en fin Que están A ver si Bueno, pues a ver si hay suerte A ver si conseguimos Que volver a Totana Y que vuelva esa subida Y desde aquí Apoyar a toda la escudiría Que estáis haciendo Lo posible Y darles la enhorabuena A David Cánovas ¿Eh? Presidente Presidente Ahí está Cuatro años, ¿no? Cuatro añitos Pues nada Venga Suerte A ver si en estos cuatro años Esta legislatura David consigues ya que vuelva Totana Vale Venga Gracias Y gracias por las uvas Aquí vemos a un Asturiano Como que te da mucho el sol Aquí, ¿no? No sé Bueno, sí Es que era más barato Un coche sin techo Ah, mira Es verdad Va con descapotable el tío Entonces, pues por eso ¿Qué? ¿Qué tal, hombre? Bueno, aquí estamos Este año coincidimos poco Sí, no coincidimos nada Nada es por ahí ¿No estuviste en O'Neill? No estuve en O'Neill No, no pude ir por trabajo Ah, bueno Pero bueno Pero ahora ya estás aquí en Ibiza ¿A Ibiza no fallece? Estamos en Ibiza En Ibiza no fallamos Aquí no falla Aquí nos tratan muy bien Bueno, anda Pues nada Bueno, vamos a aparcar A la labor Venga Venga Hasta luego Y aquí ya es todo Dani Pues preparándose el tema, ¿no? Sí, está ya preparando esto Para empezar Ya están aquí Las carpas Para verificar Ahí está ya Las administrativas En aquella carpa de ahí Están ahí con las administrativas Ya Y aquí son las técnicas Van a pasar por aquí Y esta discoteca antes Se llamaba ¿Cómo era? ¿Era? Space Sí, yo no es que Ahora es Ibiza Pero antes era Space Por si a alguien le suena Antes era Space Está enfrente del Ushuaia El Ushuaia está para allí Que se suena tan bien Y bueno Nada Aquí dentro de poquito A verificar Ya tenemos ahí A los técnicos Preparados Ahora vemos a Julio ¿Eh? ¿Qué tal? Bien, aquí Recién llegado Y llegó justo a tiempo Para empezar Con la labor, ¿no? Sí, sí Bueno Pues nada ¿Dónde dejaste al Valenciano? Está de camino Viene un poquito Más tarde Por temas de trabajo Pero Está de camino Está aquí también, ¿no? Eso es Un ratito Aquí, ¿sabes? Pues nada La última Bueno La última De este campeonato Porque aquí te veremos en el Rías ¿No? En noviembre Eso es Nos queda luego En los históricos El Rías también Así que bueno Solo nos falta verte en los eléctricos Ya Ya, sí Bueno Vamos Para estar en todos los campeonatos Como nosotros Sí Pero bueno Bueno Vamos a cerrar aquí ahora A ver qué tal La temporada Y a ver qué tal Muy bien Venga Van llegando ya los participantes Aquí Mira Después de Después de la fiesta del otro día Ya se ha pasado la resaca ¿Ya se ha pasado la resaca o no? Un poco Un poco Un poco Bueno, bueno Aquí ya han pasado venías de etapa Ahora vienes de favorito Bueno Así que a ver La llevosa ya ganaste con el Junior O sea que no se espera menos A ver, a ver Depende Nada A ver Pero bueno Yo no sé por qué Vaya donde vaya os encuentro Estamos de todos los lados Te voy de fiesta Salís Voy a correr Salís Te perseguimos Te hemos puesto un GPS el otro día Hacer así Le he pegado el GPS aquí A ver, vamos a seguir a este Ya lo veo ¿Tuviste alguna carrera en la semana esa por ahí? Sí, la semana pasada en Cataluña Ganó otra Pavanilla Ah, sí Sí, vale Siempre ganando, hombre Qué buzón No dejaba nada a nadie No, en Cataluña que lleva 6 de 6 Sí, 6 de 6 Este año ya ha acabado En Cataluña ya está Quedaba una Pero como Llevamos tres semanas seguidas de carreras Carreras, carreras Y entre esta, O'Neill y todo Pues decidimos la última ya no hacerla Como llevamos bien de puntos y tal Pues decidimos no hacerla Bueno, pues nada A ver ¿Esta qué? ¿Te gusta esta? Sí, esta me gusta Está chula, ¿no? ¿Esta la tienes en el simulador? Sí ¿También, no? Sí, sí, sí Es toda la Pachacu ya el año pasado El año pasado, este año ya no tanto Ya no Bueno, pero bueno, bien Pues ala, disfrutar Las discotecas están cerradas Ya, ya lo sé Es lo primero que me dijo, ¿eh? Cerraron la semana pasada Hay que hablar aquí con Manolo Que no gustan Porque mira, esto era una Esto es... Bueno, se la abrimos tal vez Bueno, habrá que... Hay que hablar a ver si nos la abre por nosotros A ver, claro Yo que quería meter a Dani en una discoteca Que no hay manera Eh, no hay pinta de despeinado, ¿eh? Sí, sí, no... No sé yo Bueno, tienes que estudiar una discoteca Fue en el siglo pasado, ¿eh? Sí, ¿eh? Y allá por la octava década En el siglo pasado Así que nada Bueno, pues que haya suerte Y estamos viendo uno de los carrozados ¿Veis? El de Jaime, ¿no? Sí Jaime Riera Jimmy Jimmy, Jimmy Pues nada Suerte, muchas gracias Pues eso A disfrutarlo sobre todo Muchas gracias Ahí estamos viendo Pues verificando El coche de Jaime Riera Jimmy Estuve ya en el FITU Y estos son del Regional Estos de aquí Hasta el 12 del Nacional Que es el último precisamente Hasta el 30 de Montaña del Regional Y del 31 al 50 de tramo cordometrado De aquí de Regional Pues ahí estamos viendo también detrás El Porsche de Pereyó Que ahí lo estamos viendo Con el Porto al final Bueno, los pantalones han jugado con el coche Ahí lo vemos Con Joan Y ahí vemos el Porsche ¿No? Sí, tipo Ibiza, claro Tiene que ser así ¿No? Yo creo que los días que lo vimos Tiene que ser Incluso en el Master O sea, por ahí Que primaveral está, ¿no? Paseo otoño Coche pesado Ahí está 1082,5 1082 se ha matriculado un coche que tuve yo hace 8 años Aquí estamos con... A ver, ven para acá Vamos a hablar contigo Con Jimmy Con Jimmy Riera Jimmy Riera ¿Qué tal, Jimmy? Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Un guardarrael, un guardarrael ¿Tú eres de Mallorca? Sí, de Mallorca ¿Y este año estuviste en El Fito? Estuve en El Fito Una ilusión que tenía hace mucho tiempo Muchísimo tiempo De hace muchos años Y claro, me coge muy lejos Y viviendo en la isla Coge el barco Y tenía una ilusión Y una ilusión Y ya me puse serio Y hice una pequeña hucha Y guardando días para el trabajo Y me fui Y fue para mí maravilloso Maravilloso La experiencia fantástica Fantástica Y ahora el campeón de España Estar aquí en Ibiza Yo que soy de Mallorca Aprovecho Y me pido cerca Y fantástico Con muchas ganas Y la temporada bien, ¿no? Sí, súper, súper, súper Maravilloso, maravilloso ¿Qué es este coche? Bueno, estoy encantadísimo Soy yo el que lo destrozo Que voy rotando El coche nunca me ha fallado La verdad Es maravilloso ¿Hablanos del coche este? Sí, bueno Es un coche que viene De la Copa Clio De la Copa Clio de circuitos La Copa Q Y bueno Lleva un motor de serie Más que una centralita de escape Y una caja de cambio secuencial De seis marchas Y la motivación bajo Y bien, bien Es como un car grande Y es, bueno Y para hacer montaña Es un coche realmente No es muy caro de mantener Que falta Pero con la caja de cambio Maravilloso Un coche de juguete Maravilloso ¿Cuánto hace que lo tienes? Pues hace cinco años Cinco años Lo compré en Madrid Y cuando terminó La Copa Clio Y ya compré en el cuadro Y yo dije Ay, ¿quién es este capricho? ¿Y antes de este? ¿Qué tenías? Tuve un Clio Sport Un 182 El más antiguo que este Yo también tuve un Clio Williams Y he ido evolucionando Renault, Renault, Renault O sea, que tú eres Renault a tope ¿Eh? Te he visto una edición familiar Con tu padre Muchos años corriendo, ¿no? Sí, mi padre corrió Muchísimos años Bueno, Renault con Renault Tuvo un gol Fierro gol Y eso Y ya con mi padre Me enganché ahí a la Es una pasión Y nada Un disfrute Un disfrute Bueno, ¿y aquí? ¿Este fin de qué? ¿Echarle carreras aquí? Sí, es una gozada esta subida Muy bonita, muy guapa Afalto muy bueno Y va a haber un tiempo maravilloso Y a disfrutar Un saludo y un domingo Y de gente De todo Bueno, pues oye A ver si alguna ya te animas A... Ya sé que es caro Lógicamente ¿A qué vas a decir? Hace el campeonato Está fastidiado Lo voy a intentar, ¿eh? Siempre voy a decir Lo voy a intentar, ¿eh? Pero nunca diría nadie Que yo voy a hacer el fito Ahí a mil kilómetros Y no he conseguido La veonil te queda más cerca Sí Y al final Al límite de estar, ¿eh? Está bien y me viene Pero sí, sí Sin duda alguna Oye, ahora con el streaming Pues a los patrocinadores Le dices Oye, aquí es que no va a haber mucha gente Y tal Un poco más, ¿eh? Patrocinadores Mira, mira, aquí en Ciclón Mira, hermano, mira, ¿ves? Vienes al campeonato Y te promocionamos aquí A Ciclón ¿A quién quieres promocionar? Que no me sé en medio, ¿eh? ¿Qué está? A todos, ¿no? Que se vea A Ciclón Taller Un amigo de Fernando Que... Un maravilloso Un mecánico De Mallorca, ¿no? Que le debo la vida Sí, de Mallorca De Mallorca Es un tío fantástico 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 Ayer, FT Autos Es una empresa de electrodomésticos Y el tío, bueno, me deja su logística de su furgoneta grande Cuando doy las carreras Y joder, pues maravilloso, maravilloso Y marine electricista también Me ayuda a acabar con... Marín, ¿no? Marín, ahí está, Marín Y marina, esa amistad Y eso Y un putillo guapo Y eso Corriendo, ¿eh? Ah, te decías que te gustaba la pegatina Que quedaba a juego, ¿no? Sí Es que yo creo Yo creo que como es el coche más guapo que hay Han hecho los números De la T40 Mira, es el número 12 Era el fondo amarillo Amarillo, claro Con el amarillo del coche Y ya está, ¿no? Y aquí me ha verificado El amarillo ¿No ves? Bueno, bueno Pues nada, mira Parece la bandera Asturias también, ¿eh? Con el amarillo y el azul Como la bandera Asturias Y yo tengo a mi padre Que está entre Asturias y Mallorca ¿Sí? Y estoy en mi viaje ahí, ¿eh? Bueno, ya sabes que nosotros somos asturianos, ¿no? Sí, 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 sí Me encanta Bueno, pues nada Bueno, si te digo, ahora Yo voy a decir una cosa, ¿eh? A ver ¿Dónde está tu padre? A ver Aquí el padre ha criaturas Era que corría toda la vida Y lo llevaste en medio de Asturias Y yo me riera ¿Tuvo el fito o no? ¿Tú cuándo se tomó el fito? ¿Él fue así, sí? ¿Hace muchos años? No me comprometas ¡Ah, claro! Esto lo pillo yo Así, a tradición totalmente Ya que sí Muchos años corriendo, ¿no? 25 Ininterrumpidamente Y eso La afición La cogió Y el otro hijo Menos Pero también ¿También? O sea, los dos Al final Pero este de principio ya Ya empezó con un Peugeot 205 Rally Y ya no lo ha soltado Nos gusta mucho Y es el hobby Nuestro Y ahora viéndolo desde la barrera, ¿no? Eso es algo Exacto Y siguiendo Es un placer seguir En fin Lo hace bien Y uno al ser padre Pues la hambre, claro Orgulloso, ¿no? Claro, claro Muy bien Pues nada A disfrutar el fin de semana Muchísimas gracias Venga, gracias Hasta luego Hasta luego Y a quién tenemos aquí, Dani A mí tenemos a Bram Vázquez Que el otro día sufrió un poco ahí en O'Neill Que la electricidad le dio un poco de guerra Pero ahora ya va todo bien, ¿no? Sí, señor A ver si se te ve ahí metido ¿Qué tal, chicos? Bueno, al final prometido Y aquí estás, ¿no? Cumpliendo En Ibiza ¿No? Sí Y bueno, ¿qué? ¿Has podido ver la subida? ¿Qué te parece? Sí, me gustó mucho Estuve entrenando ayer Y la verdad es que es un trazado chulo De conducir Creo que va a ser muy divertido para este coche Bueno Aquí Aquí sí corrían, ¿no? También, ¿no? Habitualmente ¿Cuántos que has cruzado? Hay 6 o 7, sí, sí Sí, sí, sí A ver si se animan más, ¿no? Sí Aquí en el campeonato Cuantos más, mejor Sí, esperemos que este año Serviese para abrir camino Y que de años en adelante Que hayan más inscritos Y sea una categoría chula Bueno, tú al final Pues haces las tres Que necesitabas para el campeonato, claro Sí Claro Hiciste Chantada O'Neill O'Neill y Ibiza Cabez más lejos Cuando tal Ya se nos acaba la península Ya la siguiente Ya serían Melilla Sí, señor Bueno, anda Pues nada Que lo disfrutes Y lo he dicho A ver si el año que viene Pues... Sí Mediagocena por lo menos Sí, sí Ojalá Ojalá que se animen más pilotos Para el año Y nosotros no sé dónde estaremos Pero si podemos repetirlo Lo haremos Y nada A vivir la experiencia De venir a Ibiza Que nunca nos fuéramos tan lejos A correr Ya, la putada con perdón Es que ya cerraron las discotecas Sí La putada para mí Es una ventaja Porque esto si no No lo saco de ahí Esto estaría... Sí, sí Esto no tendríamos esta posibilidad Pero bueno El puerto es muy guapo Sí, sí, sí La verdad es que está chulo Te he contado que en las verificaciones Que hacían antes en el puerto Era muy guapo Sí, ya vi los vídeos allí Sí, lo que pasa es que este año No se podía y tal Pero era muy chulo, muy chulo Bueno, ¿quieres hacer mención Algún apoyo publicitario De los que tienes? Aprovecha Nada, estamos aquí Gracias al apoyo de todos Si no, no sería posible Entonces estoy muy agradecido Y si conseguimos el campeonato Pues va dedicado A los que me ayudaron siempre A estar en las carreras Que son mis patrocinados Sí, que venías de Ibiza A salir cariño Y también quería darle las gracias A esos chicos que están ahí ¿Dónde están? Están bien ¿Dónde están? Esos de naranja ¿A estos todos? A todos A todos El equipo, ¿no? Sí A ver, Pesca Vamos a presentarlos A ver, ¿tú eres? Gasolina Gasolina Es el hombre más... Eduardo Eduardo Hugo Hugo Samuel Samuel Rubén Y Rubén Así que todo gallego, supongo, ¿no? Bueno, pues nada Muchas gracias Es parte de ahora ¿Vale? Venga, ya veo que viene más, ¿eh? Sí, señor Venga Así que gasolina, ¿eh? Sí, señor Pero te cuento hasta naje 102, por lo menos Vale Vamos Ahí va el avión Mira Seguimos aquí en las verificaciones Ahí tenemos Eudal Carbonell El piloto catalán Que nos viene aquí A Ibiza Con este DEMO Sí, con el que consiguió su primer título Con el CM Plus La primera versión de DEMO CarCM Plus Que nos lo ganó ahí en Santa María de la Alameda Que llovía como vamos Como si no hubiera un mañana Menudo fin de semana aquí Bueno, ahí de... Ahora tenemos el sol El cielo así Y aquí tenemos a... Nuestro fotógrafo de esta prueba Que ya repite Ya lo tuvimos el año pasado A Víctor Bermejo Que lo tenemos aquí Estamos ahí en el streaming Y aquí el amigo no puede disparar Está ahí en el streaming ¿Qué tal, Víctor? Ah, muy bien Aquí estamos Que los mios son mucho mejores que las mías Sí, eh O sea, van como 5 o 6 Pero bueno Está el segundo con vosotros A ver qué tal A ver qué tal se da Y te apoya aquí Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven desde aquí Ven aquí con nosotros Con iluminación Hasta poder Con iluminación Yo te da un plan grande ¿Cómo te llamas tú? Leandro Leandro Muy bien O sea, que ahí estaré los dos mano a mano Ahí estaremos los dos Y otro chico más de vídeo Y otro para el vídeo Mano Waze No, no Porque en el vídeo El del vídeo tampoco está operativo Estoy también hablando Pues oye, muchas gracias Y nada Que se dé bien la cosa, ¿vale? Que no llueva Importante Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Sois de aquí los dos, ¿no? Sí Argentina, pero Los tres argentinos Ah, ¿sois todos argentinos? Sí Residentes aquí en Ibiza 5 de españoles Sí Y habéis cerrado ya las discotecas La semana pasada, ¿no? No, no hace mucha discoteca ¿Eh? No, ¿eh? Ahora ya Tengo 48 años Ya pasaron las discotecas Bueno, ya no tengo cuidado Ya lo he aprovechado, ¿eh? A disfrutar ahora Claro, por ejemplo A grabar rallies Y a hacer fotos Así Mucho mejor No va a parar Bueno Pues nada Venga Suerte, muchas gracias Venga Hasta luego Aquí estamos viendo Mi vehículo La historia Y aquí tenemos el de Carbonell A ver En este Carbonell ¿Dónde está el Carbonell? Aquí Ahí lo tiene Vale Es este Sí, señor ¿Se va el joven también? Bueno Sí, más o menos Más o menos No tan joven Dos hijos ya Vale, pero no es el joven que veía yo antes No, no Es que había yo un chaval joven antes Aquí he subido y tal Pero ese no era Ah, no, ese creo que no Ese no era No, no, no Este ya es un poco más veterano Sí, sí No es el joven que yo decía Y que también en el campeonato catalán Sí, este año no ha corrido Pero normalmente corre Todo el año Ok ¿Entonces pegándote con él o qué? Va rápido Sí Sí, sí, va rápido Estamos ahí Sí, sí, sí Siempre otra rápida Con el mismo chasis también Con la misma montura Y bueno, somos los únicos dos de Moncár Que hay en Cataluña Somos Sergio Y soy María Guitart Cuando corre a veces Ah Sí, sí ¿Este y nombre? Eudal Carbonell ¿Eh? Eudal Carbonell ¿Eudal? Sí Eudal Ah, Eudal Sí, sí ¿Eudal? ¿Eudal? Sí, sí Es como Eduard Pero mal acabado Ah, Edual Como si fuera chino Dual Casi, casi ¿Eudal? Como lo así Aquí no hablan con la L Eudal Con la U de la Tierra Ah, Eudal Sí, es más difícil Bueno, E. Carbonell Eso Pues ahí lo tenemos Bueno, aquí tenemos al señor Carbonell Que acaba de darnos información Aquí El señor Villardel De ti Que va rápido ¿Cómo estamos? ¿Qué? O sea que ahí en el catalán Bien Sí Este año he hecho muy poquitas cosas Sí Hicimos una carrera Digo, pues va Haremos una de nacional Con Jordi Y todo el equipo de Demon Y a pasarlo bien Claro Tienes que aprovechar Ya que viene el camión Oye, pues hacer más, ¿no? No, hay que pasar un fin de semana Con los amigos Y disfrutar Claro, pues te digo Y luego tienes el streaming Y te pueden ver en casa Y todo esto, ¿no? También Está bien, está muy bien Que lo hace gente Que lo hace Gente que lo hace muy bien, ¿no, Dani? Eso dice A ver, yo soy un seguidor vuestro Ah, vale Sigo todas las carreras de un nacional Ah, sí, muy bien Ahí Pues aprovecha para criticar Lo que tengas que criticar Hacer lo que no te gusta Que es lo que te gustaría ver Estoy contento Haces muy bien Sí, te gusta Te gusta cómo estás Llevas a entrevistas con pilotos Está muy bien Hasta con los familiares Ya te tomamos Pásate por ahí mañana, Paula Mañana me paso Nada más que sepas dónde estamos Porque no sabemos ni nosotros todavía Exactamente Ya te informamos A ver cómo irá la cobertura mañana allí No hay problema Porque tenemos solo satélites ¿Ah, sí? Sí, sí Como Monil También teníamos al señor Elion Elon Musk Elon Musk Que es el que tiene El que se encarga de los satélites Sí, con el satélite este Tenemos línea directa con él Así es Oye, Elon A ver, el satélite Fócalo para acá No hay ningún problema Con el Star... ¿Cómo es? Starlink Con el Starlink Este famoso En Onil ya estuvimos con el Starlink Y perfecto Va de maravilla Sí, sí, sí Yo recuerdo el año pasado aquí No, mal Aquí teníais muchos problemas Sí, sí, sí Aquí el año pasado fue fatal Porque lo estábamos siguiendo Con mi pareja desde casa Sí, no, no Y... No, fatal, fatal Aquí sufrimos el año pasado Tuvimos que hablar muchísimo Disculpad un segundo No, venga, no vamos Venga Mira, aquí tenemos A uno de los miembros De la familia Romero Andrea Romero Que tenemos aquí De la familia Romero Tenemos media de la familia Andrea Romero Andrea Romero ¡Se te hagan ya, vamos! Hay romeros por aquí Que me dice Hay muchos romeros Que me dice esta Que hay un montón de romeros Que estamos toda la familia Toda la familia Cuenta, cuenta Cuenta la cámara Pero aquel no es romero ¿A qué les costa? No, no, yo Este lo hemos adoptado Vale, vale, vale O sea, que sois cinco al final, ¿no? Somos cinco O sea, que me dice Que tú aquí pilotando Luego que tienes una hermana De copiloto con tus padres Sí, y mi tío con mi prima Toda la familia Y hay un pique, supongo O algo El que gane El que gane paga la comida Paga la comida Bueno, pues nada Así que yo no ganaré ¿No? ¿Por qué? Porque me toca a mí pagar No, no, no Claro, tenían que pagar los que pierdan No, no No, no Ah, entendí mal O sea, que el que gana Es el que paga Claro No, no, tiene que ser el que pierde Claro No, 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 yo no lo veo factible No lo veo No, no me sale No te salen los números, ¿no? Bueno ¿Y qué? Hace mucho que participas tú ¿Estuviste el año pasado ya también? El año pasado justamente no Ah, pero llevas ya tiempo Sí, del de 2016 ¿Y los demás también? Los demás también ¿Solo aquí? Bueno, mi padre es la primera vez ¿Ah, sí? Sí A ver qué tal ¿Y sois de aquí, de Ibiza o de Mallorca? De Ibiza Bueno Y nunca habéis salido de aquí a correr, ¿no? Sí, a Mallorca ¿A Mallorca, pero afuera a la península o no? Estamos haciendo el campeonato de España de Autocross Ah, de Autocross Sí Ah, pues bueno Mi suegro Muy bien, muy bien ¿Y qué tal le va? ¿Bien? Muy bien Ya he terminado y bien ¿Y lo seguís por ahí? Entonces vais con él y todo Además hay streaming también en Autocross Sí, claro, está ahí como el camión sigue ahí Nos hemos recorrido toda España Ah, muy bien Perfecto Pues nada Oye, Asturias, ¿no? Porque no tenemos allí pruebas No, hay dos en Galicia Galicia Que queda cerca Bueno Pues oye, que haya mucha suerte Y lo he dicho Que no tengas que rescarte el bolso, ¿vale? Ahí, ahí Venga Salud 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 Estamos viendo En el equipo Talex Acaban de llegar también para verificar Y aquí tenemos nosotros el material nuestro Lo que son las publicidades y esto Así está el ambiente en este momento Ahí están los de Campeonato España Y aquí ya los del regional y los del tramo Así está esto Ahora mismo Todos los vehículos Participantes Estamos ahí en las verificaciones Y aquí tenemos ya el de Irola Así está Esto que no es para la discoteca Es para la puñada Aquí 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 Ahí estamos Verificaciones técnicas Aquí está el de Rubén 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 Está con Iván Iván Y con Antonio Ahí están los tres Mira Cada uno de un sitio Un asturiano Un gallego Y un madrileño ¿Eh? Y soy yo Siempre que venimos a Ibiza Nos encontramos a uno De Navarra Yo no lo entiendo esto Es una cosa extrañísima No sé por qué Míralo Ahí está ¿Eh? ¿Qué? ¿El Navarrico qué? ¿Cuándo va a correr? ¿Cuándo va a correr el Navarrico? El año que viene Este año estoy en modo económico Estoy en modo económico Sí, bueno Y estamos con alguien más ¿No? Sí, también Lo echamos mucho de menos El otro día En O'Neill Y ya lo tenemos aquí De vuelta Más en casa Y este año Este año es el año Este año sí Hola, ¿qué tal? Bueno, y yo a vosotros También os eché de menos Y bueno Por motivos de fuerza mayor Pues estaba en O'Neill Pero tuve que volver a Ibiza Por circunstancias de la vida Y os eché mucho de menos La verdad Y nada Pasó lo que pasó Y aquí estamos Pues con Joseba Que si todo va bien Tiene todas las de llevarse el título Espero que no tenga ninguna desgracia Y que pueda acabar la prueba Como yo mismo Como todos los compañeros Sin ningún incidente que lamentar Y bueno Lo que me hace ya ilusión Es en casa Quitarme un poco La espina que tengo clavada De las dos últimas ediciones Que rompí el motor En entrenamientos En entrenamientos libres Ni oficiales No me da tiempo ni a calentar No me da tiempo ni a calentar Pero en la prilia Este no falla Sí, bueno Antes llevaba sushi Y ahora llevo macarrones Puro de pasta A ver qué pasa con la prilia Y sí, bueno Lo primero de todo Que la carrera Pues La podamos acabar todos bien Que el público Pues se comporte Que por favor Que no haya ningún incidente Que no debe haberlo Que esto es un deporte Y bueno Que esperemos seguir Muchos años aquí En la isla Y bienvenidos todos Bemi Coach Y que la gente Nos conozca a los del mundo del motor Pero por estas cosas Por el deporte No por otras cosas Cuando hay alguno Haciendo el gamba Por ahí Estas cosas Que no hay que hacer Evidentemente Y hay que dar un poco De ejemplo Que no tiene nada que ver Con los que Parcarripa Evidentemente Bueno Pero aquí a este lo estás liando Para que corra o no Ya está bien Yo ya le he dicho O corre o que no venga más Es que aquí viene aquí Ah ya está A ver Las discotecas ya están cerradas Pues no se lo creía No se lo creía Sobre todo Que había placer aquí Bueno Bueno Oye Que haya suerte Gracias Para todos Esperemos que Que esta vez Puedas terminar Sin ningún problema Y hacer todas las mangas Y Y disfrutar de la carrera de casa Esperemos Y que todos la podamos disfrutar Muchas gracias 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 Aquí vemos a Antonio ya En la penumbra Con los últimos Los vehículos Que estamos retrasando Para ir a un cuello Vamos a Sí Allí 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 Hay movida Y aquí vemos el de Joseba Que está verificando Y aquí vemos el de Joseba Que está verificando Y aquí está 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 Qué tal Joseba Qué pena que se ha hecho de noche ¿Verdad? Ya Es que aquí no se ve Ni para cantar casi Pero bueno Igual Pasamos más desapercibidos ¿No? De noche Sí Es mejor Sí Sí Yo ayudando aquí Almbrando con esto Sí Para que nadie te vea Para que oscuras Tenemos puesto el foco Tenemos puesto el foco En el favorito Sí Sí Algo que me gusta El de favorito Siempre prefiero estar ahí En la sombra Se ve mejor en la sombra Yo por lo menos lo llevo mejor Sí Pero bueno Bueno, ¿qué tal? Bien ¿Se ha entrenado bien por aquí? Ayer Hoy me he tomado con calma Me he estado en una cafetería Cinco horas sentados Con Damián, Gary Y toda esta gente En el equipo Y había que disfrutar de Ibiza Ibiza es una carrera diferente Y si vas a entrenar toda la mañana Y tal Al final es como las demás Entonces hay que diferenciar Que estamos medio de vacaciones La verdad Bueno, nada ¿Contentos? Sí, ¿no? Sí Hay buen ambiente, ¿no? Sí, claro ¿Aquí habías estado? ¿Qué haces? Yo me la llevo a Saoga No me he pasado un récord No me he pasado Dani se acuerda más Porque tiene más cerebro Dani es un bestia Este tiene el cerebro Y parte del mío Este sabe hasta el tiempo del récord Este seguro A ver, ya verá Pues mira, lo de memoria me pillas Me pillas, me pillas Lo tengo ahí apuntado Qué mal, Dani Como se nota que ya tiene 60 tacos Te lo digo rápido Porque hicimos una publicación Esto es ya como 52, ¿no? Como la comida del otro día ¿No? Vamos a ponerle aquí ¿Cuánto tiene que hacer? ¿O qué? 54 o 2 54 54, 201 Para ser exactos El año pasado Ahora tienes el récord, supongo Este año Si te soy sincero Si te soy sincero No tengo ese objetivo No, mi objetivo Es acabar y ganar el campeonato No, digo, pero digo que tienes el récord El récord es tuyo Sí Quiero decir, claro Pero recuerdo el año pasado Que llegué a Meta Y dije No tiene que haber corrido tanto Porque es verdad que es una carretera Que engaña mucho Sí, es muy fácil equivocarse Sí Parece que va Es una subida corta Es súper intensa Súper técnica Bacheada Y hay varias curvas iguales Complicado de memorizar Aquí se han perdido campeonatos En la última carrera De forma poco menos que increíble Por eso Por errores de Tantos valen más Que más o menos tranquilidad Sí Y es un poco, ¿no? Que a veces siempre estamos buscando el récord Y tal Yo creo que está más que amortizada la temporada Sí Súper positivo todo Y tengo más idea de ir a subir Y a pasar el tema del campeonato Y intentar puntuar Que la última igual me animo y tiro un poco más Y estaría asegurado una vez más Puede ser Puede ser que sí Pero yo creo que hay que ser inteligentes Y si tienes una salida y tal Que no sea porque vas a buscar un tiempo espectacular Sí, porque luego no te lo vas a perdonar Exactamente Que se rompe el coche Pues se ha roto Pero que no sea porque Hemos ido a ganar a no sé quién O a ti mismo Yo creo que hay que ser conscientes De que la situación es favorable Y que si todo va normal Va a ir todo bien Entonces yo creo que complicarse la vida Es una tontería No significa que no vayamos a tener un mercancel Claro Bueno, hombre, ya Que eso sea Bueno, esperemos que no, hombre Que no pasa nada Bueno, espero que no Embragué ya creo que está ya en horas bajas Ya a final de temporada Todo empieza a pesar Entonces prefiero Vete a la misma marcha, no cambies No Si fuese por mí Pero... Yo fui automático ¿Cuántas marchas tiene este salón? Seis Seis Aquí la sexta ni tocar Nada, ¿no? Son largas Sí Aquí yo creo que el año pasado Me puse a 200 en un par de sitios Y no más No, no es muy rápida Pero es verdad que es una subida Que a veces igual peca un poco De que no tenemos abajo Pues un pueblo La calidez que había en unir Por ejemplo Que creo que fue súper bonita la carrera Pero luego es verdad que llegas a meta Y son cuatro kilómetros que te cunden Y es satisfactorio Luego cuando llegas Sí 200 que es en la parte de arriba Llegando la resta Sí La curva es izquierda que es fondo O casi fondo Yo creo que el año pasado dice fondo Y abajo un poquitín también acaricias Pero... ¿Abajo donde antes a la paella de derecha? Sí Antes tengo una así Ahí hay 190 y algo Pero bueno Que es verdad que Que es una subida Que es mejor No pensar mucho en las velocidades Porque Ya tuve un par de sustos el año pasado Que lo que dice Dani Que te puede dar un disgusto en la última carrera Aquí ya hemos visto disgustos Mira De Fonbona De Janssens En su día de Jaliana con Avería De Dani Lozano por Avería Aquí por ejemplo Dos pilotos locales Perdieron el campeonato En la última prueba En dos años consecutivos El grupo A Por Avería Los dos Dani Lozano un año Y de Jaliana al otro Janssens y Fonbona También por un golpe En la última carrera Que lo tenían más o menos Muy de cara Y al final Nunca sabes O sea que eso Hay que Hasta que no se llegue a meta Yo siempre lo digo El año pasado también En el europeo En la última subida de Croacia Estos cabrones De los míos Me decían Ah, buen día Tenéis que apretar más Y subía saludando Saludando Lo que es saludando O sea Con el mapa de agua puesto Oh y tal Digo Que no Que el objetivo es puntuar El objetivo es sacar un punto Creo que hay que ser más inteligentes Que un calentón De voy a partir el récord El récord ¿Para qué? Sí, sí, sí No Estas cosas Mira Esto Hasta hoy Ayrton Senda En el 88 Cuando estaba arrasando en Mónaco Y estaba ganando Con treinta y pico segundos De ventaja Pro si era el tema De quiero sacarle más Quiero sacarle más Y acabó chocando A tres vueltas del final En Portier Un tío como él Que era el mejor del mundo ¿No? Pero es eso A veces Hasta el mejor Comete un error Eso por exceso de ambición A veces es innecesario Yo por lo menos creo así Puede que me equivoque Y la gente puede decir Que no Que esto es un espectáculo Yo lo veo Con los puntos Yo al final Veo que ya Nos están ayudando Tenemos ya Mucha gente ayudando Por detrás Ya no depende Oye Es mi economía Es mi historia Yo hago lo que quiero En nuestro caso No Me debo a ellos Y gracias a ellos Estamos donde estamos Entonces Ellos quieren el campeonato Y el objetivo Es darles el campeonato Y a nivel personal Pues sería cuarto campeón Espera un momento Espera, espera Que te voy a hablar mucho Sujeta el foco Que me llevo con el brazo arriba Levanta, levanta Levanta el brazo Sujeto yo Sujeto yo Vale, vale Sujeto yo Tengo el brazo Qué joder No hay problema Sujeto No, no Porque estaba muy seria La conversación Estamos en modo comunicado De prensa Sí, es verdad Más alto En realidad Luego apagar la cámara Y empezamos Espera Que la voy a coger así Con otro brazo Te decía yo Que a nivel personal Si ganas el campeonato Título Sería igualar con Zabaleta Sería superar ya Andrés Vilariño Sería superar a Pancho O sea, sería una cosa histórica Aunque no se pueden comparar Epocas evidentemente Pero son cifras Que están ahí Es verdad que Quién nos lo hubiera dicho Que con 27 años Creo que empecé a correr Pues el mejorar así tanto Y aprender tanto Pero bueno Yo creo que También nos caracteriza Un poco esa humildad Y esas ganas de aprender Que hemos tenido siempre Y en nuestras épocas Hemos ido aprendiendo Hemos ido sumando Sumando Bueno Llega un momento Que después Pues si ya sé Poner el coche a punto Si ya sé Pues es a base De ser humilde Yo creo Y aprender Y mejorar cada carrera Pero bueno Cuatro campeonatos de España Sería Y además este año Como el europeo Es verdad que No ganar en nuestra categoría Que no hemos tenido opciones Desde el principio Pero Ganar el campeonato de España Ya casi en Navidad Como quien dice Es como ese chute Que no estaba previsto Que no estaba previsto Para nada Porque ya sabéis Vosotros mejor que yo Que eso no estaba En los planes Entonces Cuando te viene un regalo De estos en el 1.90 Creo que hay que aprovechar Y disfrutar Y celebrar Como No vamos a agafar el tema Ya lo celebramos mañana Si no se celebra nada Se ha intentado Y estamos igual de bien Porque además Si no ganas Lo gana Damián Que también sería una alegría Sería Vamos Ahí sí que le va a costar dinero La celebración Bueno Y hay otra opción Que si no puntuáis Ni tú ni Damián Lo gana David Desde casa Desde la terraza Cuando Un marianito Ya Casi nada Eso estaría muy bien también Y nada Que aquí hay un demo Como el que ganaste Tu primer campeonato Sí Ya lo he visto Buen recuerdo tengo Muy buen recuerdo La verdad De aquella época Bueno Pues nada Que vaya todo muy bien Yo se va Muchas gracias por todo Y ya sabéis Que estoy súper agradecido Por lo que hacéis Muchas gracias Muchas gracias Y ya sabéis No hace falta que vayáis al gimnasio Solo tenéis que sujetar un foco Primero con un brazo Y luego con el otro Y ya veréis Como os ponéis de cachar Mañana tengo un brazo Cuidado Mañana tengo marcado Vas así Ya verás Hola Y ya está aquí La jornada de viernes Desde la habitación del hotel Buenas noches Hasta mañana Buenos días Desde la cala San Vicente Muy cerquita De la salida De esta Puxadas a cala Última prueba Del campeonato de España De montaña Los chicos de autoedo Encargados de la retransmisión Aquí están Listos para comenzar La jornada De sábado Yo estoy corriendo aquí Muchos riesgos Porque yo estuve Al lado de una discoteca Y hoy al lado de una playa Está cambiado Este chaval No sé yo Estoy libre La discoteca estaba cerrada Y la playa no está Para estar de playa Bueno El cielo está ahora Así así Antes está peor Está como más oscuro Pero bueno Más o menos Tenemos ahí el sol Y en principio No da agua Así que nada Nosotros ya vamos A preparar el tema Porque ya quedamos Para montar todo el set Y luego tenemos que ir a ayudar A colocar la publicidad Para esas tomas De teledeporte A Víctor y sus compañeros Para eso Así que nada La ven luego por la tarde Así que nada Vamos para el otro lado Y os dejo nada Con estas vistas Lógicamente Esto no es ya verano Hay muchísima menos gente Hay algún turista Pero ya Lógicamente Bastante menos Ya estamos en En la zona De la salida Y aquí Bueno La salida sería Por ahí Más o menos Y aquí Tenemos la zona Del centro social Que es donde están Los comisarios deportivos Y nosotros Este año Nos vamos a poner aquí El año pasado Estuvimos ahí Más cerca de la salida En una carpa Pero este año Vamos a estar aquí Mejor situados ¿Eh Dani? Sí Y aquí estáis viendo Pues Pues el pedazo De monitor Que tenemos Para ver bien Porque Algunos ya Pues ya ve Un poco menos Con la edad Luego por supuesto Muy importante Gracias aquí A A A Juan Cánovas De Totana Tenemos las uvas De Moica Tenemos aquí Uvas bastantes Para hacer una limpieza Profunda Tenemos de este tipo Y tenemos las negras También O sea que mejor Imposible Y todo preparado ya ¿No? Con todos los patrocinadores Aquí De esta subida El gobierno De las Islas Baleares El Conseil El Ayuntamiento de Ibiza En fin Un poquito de todo ¿No? Puerto de Baleares Y aquí estamos Preparándolo ¿No? Bueno Así quedamos Y aquí pues Aquí estaremos Estamos viendo El director de carrera Pues hablando Con el comichal Y con todos los miembros De seguridad Los momentos antes De la carrera Muy importante Aquí Nosotros ya Con esto preparado Y ahora pues tendremos Que ir a poner La publicidad Tenemos que ir a poner La publicidad Con Estos chavales Que nos graban aquí Bueno pues ahí Estamos viendo Hay agente Necesaria Para que haya una Prueba Si toda esta gente Esto es imposible Ahora os tenemos Todos Han tenido esa charla Con esta carrera Y preparando Todo lo necesario Para el día de hoy Y el de mañana también Aquí tenemos La publicidad Y colocada En esta curva Aquí Un sufrido ciclista Y ahí la afición A ver como animáis Ahí Hay que se vea ya La gente Por ahí ya En esta zona Que ahí Dani Vamos a Aquí ya hemos estado Grabando más veces Bueno la otra Publicidad Ahí colocada El coche que nos lleva Puesto 7 El comisario Del puesto 7 Se llama Carlos Carlos ¿Qué tal Carlos? ¿Estamos bien? Vamos a dar una tarjetita Para que se sepan también Los demás Donde se pueden ver Bueno dos pasadas Ahí tenemos Víctor Y aquí ¿Tenéis frío? ¿Cabéis? Pasada noche ahí ¿O qué? ¿Eh? No sois del norte ¿Eh? Bueno Pasadlo bien Ahí vamos Venga Venga Silvia Y aquí Tenemos a Mónica Buenas Y a Deyanira ¿Cómo? Deyanira Deyanira Bueno pues lo dijo bien ¿No? Sí Bueno pues ahí está Gracias a ellas Y a este impresionante Dacia Y a este impresionante Dacia Hemos podido llegar Aquí a ¿No? Con mucho gusto Con mucho gusto ¿No? Prensa Porque ella es la que se encarga de Sí Yo soy la que mimo A las cámaras A los fotógrafos A todo el mundo A los reporteros A todos Y le hemos robado una mesa Pero bueno Creo que no nos lo tiene En consideración ¿Ves? Te ha chupado Bueno pues nada Hala que nos vamos para abajo Aquí vemos el vehículo del doble cero ¿La puerta es la de la copa? Sí, sí A ver ¿Quiénes son los que van el doble cero? Ellos A ver ¿Tú eres? Romy ¿Y tú? Andrés Andrés ¿Qué tal? ¿Ya habéis estado de doble cero otras veces? Sí Hemos estado también en Palma En Sonmas Ajá ¿Y aquí no? ¿En esta no? En esta no Esta es la primera vez Bueno pues nada Oye Que se dé bien la cosa Y no hay problema Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Participáis vosotros habitualmente? ¿Corréis? No Es una unidad nueva Que estamos preparándola Y de momento utilizamos el salir en doble cero Para ir modificando Y ajustando todo a lo que nos dice la federación Ajá Muy bien Pues nada Que se dé bien el fin de semana ¿Vale? Muchas gracias Muchas gracias 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 Pues ahí estáis viendo ya la pantalla vacía Eso quiere decir Y a Frances Aquí recogiendo cables Eso quiere decir claramente Que hemos finalizado la jornada de hoy Una jornada que ha ido bien Muy rápido Sin apenas incidencias Vamos a llenar un par de toquecillos De dos temes De también verdera y de Eudal Carbonell Sí Que los dos esperamos que puedan salir mañana Y nada Pues eso Que no hay muchos participantes Y que ha habido pocos incidentes Pues la cosa es rapidita Son las cinco y media no llega Y ya hemos terminado O sea que Ya sabéis que Es un clásico esto Pero estoy sin comer Bueno He comido uvas Claro Claro hombre Todavía a base de uvas Gracias a Moika Que si no Vamos No sé que hubiera sido de mí Así que habrá que Esperar ahora Cuando bajen los de Las imágenes Para descargar aquí las imágenes Y las fotos Y luego pues A recoger todo esto Porque mañana a las nueve Volvemos Aquí a Hacer la retransmisión Ya de la prueba De las dos carreras Que faltan Así que no Eso es lo que hay Ya se ha acabado la carrera Hace un buen rato Porque de hecho ya es de noche Ya hemos cenado Y hay que ir por la camita Porque mañana hay que madrugar Y hemos coincidido aquí En la cena Aquí en la Cala de San Vicente Con gente que no vemos habitualmente Como este señor Hola buenas noches Como este señor Aquí estamos Como este señor Ahora que no conocemos esa esta Si quieres presentarnosla ¿Puedes? No, no, no No Bueno, pula Marisa Marisa Pues ahí está Marisa también Encantado Marisa Yo soy Miguel Y este es Daniel Anda Si te aquí también Sí, aquí estoy Víjalo Bueno pues nada Estamos aquí En el horario europeo Son las nueve y media Y ya terminamos de cenar Que eso para uno que no comió No está mal Porque claro Tengo en cuenta que no comí nada Solo las uvas de moica Claro Que ya gracias a las uvas de moica Sobrevivir Lo alimenta mucho Esta jornada Y nada Estamos aquí en un bar Que cierra el martes Han aprovechado este tirón Este fin de semana ¿Cómo se llama el bar? Ah, es el... ¿Cómo se llama el bar? A ver, ¿cómo se llama el bar? ¿Cómo se llama el bar? Restaurante Playa Playa San Vicente Restaurante Playa San Vicente Que cerráis el martes Ya no Porque ya estuvo bien La temporada Bien que contentos Están todos así que ya sabéis un muy buen sitio va a comer vale ya a partir de martes no lógicamente cuando volvéis a abrir abril pues hay más o menos bueno pues eso que mañana más y mejor así que aquí despedimos la camarina en este día buenos días desde la jornada de domingo después de haber pasado parte de atasco y eso que venimos pronto pero ya sabéis que aquí es habitual en esta zona los atascos porque están todas las asistencias en un carril y bueno aquí se monta un buen pitote nosotros venimos por el atajo este del cementerio que pasa que bueno para llegar a aquí ya hemos pasado atasco desde el acceso que hay aquí pues primero es escaso es escaso hay que para llegar a él ya hay muchas asistencias para atrás y bueno pero bueno esto nos ayuda bastante por aquí ganamos tiempo si no fuera por esto pues luego habría que pillar toda la calle y el primer año sí creo que pagamos la novatada a partir de y aprendimos ahora ya sabemos que tenemos que entrar por este lado bueno pues a ver qué tal se da la cosa no sé yo si esto a las nueve empezará porque había bastante follón ahí todavía y ya eran las ocho por ahí no danio por estar autorizados y tenemos las mesas ya así todas pues aquí estamos ya montando el chiringuito con la chis que ha madrugado más y no ha pillado el atasco y también 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 con lo cual no sirve nada para nada la conclusión que salgamos en esta jornada de domingo domingo de reflexión al que madruga no lo ayude ni dios que queda mejor bueno pues ahora vamos a seguir preparando las cositas y esto empezará dentro de poco a ver esperemos pues aquí estamos ya con manolo y con con paco de grúa civil a paco y tome también aquí desde siempre no es posible pero son muy amigos mejor que no asistemos grúa mejor que tengamos que vaya la cosa rápido y ya está bueno que qué tal todo empezamos la mañana de domingo creo que ya está casi todo el mundo colocado al puesto estamos más o menos en hora ayer fue creo que más bien y esperemos que ahora el domingo nos está acompañando el tiempo y si acabemos la 39 edición y que acabe pronto y en su hora que tengo que pillar el avión no sé si nos va a dar tiempo bueno si acabamos rápido sí a ver venga venga y estar descansados todo el día aquí seguidores de la camarina que nos van a explicar que ayer este señor ya metimos un poquito la gamba en la primera luego ya ratificamos bueno yo me llamo cristian cristian y tú ven para acá yo este de si este 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 vale para contar venga contarte bueno nada que ayer hubo una pequeña confusión pero luego rectificaste muy bien hombre que el cero de tramo cronometrado era un 205 rotulado de taller costa de víctor costa pero el que lo pilotaba era cristian marí claro esto y nos liamos dani porque el último de la lista de tramo cronometrado era el de víctor costa que era un 205 entonces pensamos que salía en orden inverso y no es que da la casualidad que el primero y el último son 205 y costa en ambos casos ya lo decíamos ayer está hecho a mala fe esto ya ha hecho guiar para pillarnos y luego había otro cero también de la realidad que era una equis que era el padre de josé guajín fernández y el abuelo de adrián fernández está toda la familia aquí compitiendo las disculpas a todo el mundo pero ahora por la mañana cuando empecemos aquí en la retransmisión que como veis ya estamos casi ya lo decimos venga y a seguir viendo la camarita gracias ahí estamos situados en esta zona que es el centro social y aquí tenemos a tony 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 no muy buenos días y buenos días tony me decías tony bueno mi nombre de apodo es kayuki kayuki que es el dueño de todos los terrenos que hay aquí y esto es lo que digo un centro social no si esto que están no ustedes y hoy tal es el centro de mayores de la cala de san vicent a toda la gente de la zona de la cala y de hoy ya podremos usarlo ayer no porque porque lo fastidiamos con esto de la carrera no estará un poco fastidiado no no pero bueno ya cada año y aquí tenemos un colegio también desde el colegio que hemos ido los de 100 años atrás a este colegio 100 años atrás bueno ahora funciona hace 30 años como escuela de aprendizaje pero antes era la escuela de los del pueblo o sea que aquí habían venido a la escuela todos que se en mi edad que hasta el 80 y algo fue escuela público de la cala y luego se pasó todo unificado a san joan de la brilla y la zona de san joan donde es esto es el coche de la brilla eso que es en castellano que quiere decir colla de la brilla quiere decir el folclore del municipio y colla con ella es como bueno colla es grupo en castellano al grupo no pasa que en ibicent se pone collo de la brilla es el barrio país que se hace aquí y la isla ibiza y toda la gente son no sólo de la cala porque en la cala hay mucho turismo pero también ahí están en la cala tiene padronados como 700 más o menos menos en verano que llegan ahí bueno en padronados hay 700 luego en verano hay un montón y ahora están ya otra vez tranquilos porque ahora por ejemplo ya están cerrando todos los los hoteles y restaurantes ya cierran el domingo que viene así están ya tranquilos del todo como siempre no como cada año un poco aburridos aquí sí porque a veces la gente se quiere tomar un café y no es posible está todo todo no hay nada abierto algo ahora no bueno a veces queda alguno pero hay dos o tres meses que nada negocio en ibiza venir aquí montar un chiringuito y abrir solo en la época que no abre nadie va a ir todo el mundo ahí los que haya bueno y aquí entonces también a la gente de la cala y también de otros pueblos por aquí cerca no sigue bueno bueno nada pero que no sé si le gustan los coches pero a mí me encanta como estoy en el sitio de la subida de donde saben que he vivido bien de siempre muchos años la subida ya claro todos pues mejor que le guste porque si no nos tenemos que aguantar bueno me gusta hay que aguantar sí bueno y este año además puede ver cómo hacemos también el de la tele claro sí que suplemento modelo porque antes no se hacía sí claro y bueno y tenemos que agradecerles que nos dejan la tele esa para poder nosotros tener una pantalla grande y bueno si no les dejamos muy bien muchas gracias bueno aquí vemos que el sol nos está machacando pero vemos aquí como la organización con mónica y a la cabeza está aquí ayudando para que baje esto que está un poco ahí atascado arriba le vamos a hacer un favor hasta los del centro social porque esto seguro que no podríamos usar nunca y se lo vamos a reparar bueno se lo va a reparar mónica porque gracias a esto pues a que el señor ya ya tiene la cabeza casi a la sombra que si no no vemos nada tenemos el sol ahí dando con mucha alegría ahora tenemos aquí bajando bajando muy bien muy bien muy bien esa mónica ahí está solucionado genial que mira tú que esta parte de arriba hay que dejar esto en un margen que si no estamos en la misma así que ahora como la subir un poco y sólo podemos aprovechar digamos de esta zona mientras hoy está el vídeo y ahora estamos así mejor mucho mejor ahora está mucho mejor hola muchas gracias mónica ahí veis a dani estamos aquí en un vídeo largo para que nos dé tiempo a comer algo las seguras uvas beber algo que estaba janché tenemos esto aquí que nos está protegiendo del sol y ahora vais a ver cómo va el proceso que creo que tengo tiempo de la paella que creo que está por aquí aquí en la parte de atrás hay lo que se está cociendo aquí madre miro que hay aquí miroco como huele esto es lo que no sé si lo podré catar porque a ver si no va a cosa tarde a ver a qué tenemos por aquí quieres ser más estropellero tú eres vanessa vanessa salva salva jose jose pachi 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 ahora laura y y david esto más o menos para cuánto calcula que esté creo que para después de la entrega de premios y no sé si me va a dar el arroz 20 minutos cuando se diga está todo preparado para que nada más que hay que apurar a esta gente para que acaben no me sale el avión a las siete menos cuarto no sé si lo pillaré a ver bueno venga gracias a luego hay como huele esto dentro de poco huele bien el caldo saque ahí está el proceso chavales ahí está el proceso ahora sólo falta meterles prisa a los demás está esperando para echar el arroz cuando cuando esto cuánto falta de vídeo a ver cinco minutos tengo cinco minutos a ver aquí tengo vida que bien están estos aquí hombre que era este que no lo hago ninguna entrevista para cada hombre a ver cuéntame antonio cuéntame buenos días que tal hombre viento que tal descapotable un descapotable el tío ahí lo tienes cuando lo veo llegar a las verificaciones hay con descapotable bien la camiseta del año y todo te la compré yo para apoyar a la escudería para que el próximo año me vuelvan a traer y me deje bueno que se fijen los de brocas a nosotros un año nos dieron aquí fue el coche más eso que nos dieron sí 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 ya dije oye que venimos a una prueba deportiva hombre danos un coche y dice el muy bien 240 caballos el problema es que aquí no puedes exprimirlos de ninguna manera el año pasado me dejaron un 500 descapotables y también es iba mejor que el tt seguramente siempre vas descapotado si no bueno yo me voy a ir para allí porque igual está acabando el vídeo no cuánto queda tres minutos bueno va a ir poco a poco para ya para seguir bien ahí relajados y mientras no me dejen una lavadora como ya los eléctricos no puedo decir nada que hago yo el campeonato también para ciudad son muy buenos bueno ahí estamos aquí si dan y los eléctricos para ciudad lo mejor ya distancias largas ya un poco más complicado el problema es que no puede ser todo mira estoy viendo a la francha el montaje que tiene tiene aquí a dan y ahí está viendo la imagen nuestra y aquí tiene mirada mira todo lo que tiene aquí ahí tienes todas las cámaras claro ahí estás viendo todo todas las imágenes que todo lo que hay detrás tenemos aquí a joseba por fin hombre un invitado tienes aquí uvas yo se va bueno vaya 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 tiempo de marcado ya hay que bajar el récord bueno felicidades campeón bueno vamos a hablar aquí con joseba ahora en directo que esto va a acabar y dos minutos dos minutos a me queda tiempo antes para hablar con él un poco cuando la entrevista no andes muy lejos que tenemos que el avión y aquí 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 lo hacemos aquí en un momento pero después primero con el balear y luego primero al balear y eso es tiene razón eso pero todo seguido sin bajar que bueno bien que estás encontrado bien en la subida sí sí creo que está un poco más lenta que el año pasado tengo esa sensación los tiempos han dicho si yo tengo la sensación que está como más torpe la pista pero pero va ayer me pegó ayer tuve una anécdota graciosa porque es la primera vez que tengo que soltar tres veces la mano del volante porque no veía siempre me pregunto cómo se arregla esta gente cuando esto no bueno dejamos aquí que vamos pues ya estamos aquí de vuelta a esta franchise hemos finalizado y bien hemos terminado la temporada y al final es un sitio difícil de cobertura y nadie lo hemos superado pero bueno final todo bien se ha acabado el año yo creo que el primer año que trabajábamos hay puntos que por cien o algo pero y muy bien muy bien la temporada no agradecer el trabajo a todos en todos los compañeros que han hecho posible este streaming en las diferentes pruebas que han sido 5 en total así que nada el año que viene esperamos que más pruebas más queremos muchas más pruebas y mejor momento aquí ahora pues para recoger las entrevistas cuando bajen los pilotos pues escoger a los ganadores de las tres categorías del nacional los vencedores a yo se va a ir ahora en la uno que ha sido el vencedor de esa categoría 32 y también ganador de el campeonato de españa de esa categoría 2 ganador aquí en la categoría 3 jordi pilar del que al final queda segundo del campeonato y el ganador de la categoría 1 es que que perello el ganador de la categoría 1 es nacional es javier villa entonces los tres entrevistas son que perello en la categoría 1 yo se va a ir a hablar la 2 y jordi pilar de en las tres o tres así que hay que ir a buscarlos entrevistada rápido aquí en el cartelito este con los patrocinadores y que nos dé tiempo así es posible a comer un poco de paella que no sé si nos dará tiempo y luego marchar así que nada a recoger rápido hemos terminado la carrera carrera que se hace gracias al apoyo pues ya lo veis ahí no gracias al apoyo de todas esas instituciones en fin si no fuera por esto no sería posible estos son los que tienen que aportar a apoyar al deporte de estudio el motor para que todo esto siga para adelante porque es en la vida de las instituciones sería totalmente imposible pues ahora es el momento que tienes para agradecerles aquí al al consejero de deportes a salvador yosa y aquí tenemos y además se ve en el ambiente como como ha quedado satisfecha la gente que se ha ido muy contenta a los corredores ya se ha terminado hasta 39 edición y bueno ya estamos hablando de la 40 nosotros siempre nos acordamos de toda la gente que hay detrás no porque no es sólo mano a la dana sino que hay un montón de gente detrás que hacen posible todo esto y también vosotros felicidades por por esas retransmisiones que habéis hecho todo muy ameno y habéis enseñado una imagen muy positiva de divisa que se dice con el deporte y por eso apostamos que haya pruebas deportivas como la que se ha realizado hoy aquí y bueno y si salen así contento de la gente está satisfecha porque yo creo que hay que seguir hay que seguir animando el organizador que después de una edición siempre está un poco pues cuestionando son manos de esto va a salir el gusanillo el rollo vaya de curro esto merece la pena no merece pero bueno al final siempre parte de este trabajo tiene el ayuntamiento de san juan para que compaginemos bien para que vecinos y eso sí sí queremos todos para que esto se pueda dar para adelante porque bueno reconocemos que estos días pues les causamos cierta molestia los caminos y el ruido todas estas cosas nosotros le hemos hecho mucha publicidad aquí al centro social y hemos hablado incluso con uno de los que están aquí a cargo de este centro social sabemos que sí que estos dos días pues han les hemos fastidiado un poquito no pero bueno hemos traído aquí que todo el mundo vea lo que hay aquí también en esta zona y muy contentos de haber estado aquí porque para nosotros esto ha sido fantástico no podré estar aquí esta es una ubicación de lujo para nosotros sino genial aquí hemos estado de maravilla así que nada a daros las gracias y espero que el año que viene sigamos nosotros que sigan confiando con nosotros para hacer el streaming no quizá francesa el responsable la productora y espero que sigan confiando en nosotros y ya ser posible más pruebas por favor que cinco son muy pocas que yo quedo con ganas de seguir hablando así que gracias enhorabuena por todo vale estamos acabamos de hacer la entrevista para el teleporte al subcampeón de españa de la categoría 3 conseguido aquí en ibiza con una victoria dos consecutivos en el campeonato de españa montaña y también campeón de cataluña que aquí lo pone champions aquí categoría cv promo canción cataluña y su campeón de españa ya tienes ahí todo preparado que bueno bien no repites victoria aquí en ibiza sí bueno venimos de o'neill la verdad que muy motivados y esta subida me encanta desde el año pasado con el junior una carretera que además se adapta muy bien este tipo de carreteras así bacheadas con pocas rectas y tal va muy bien y bien me ha sentido muy a gusto has hecho un 209 has quedado un segundito de de asenjo 08 muy bien o sea que ahora que tenemos por delante ahora no celebrar mejor como sabe la familia vilar del celebrar que ya sabemos nosotros que saben celebrar ya la tenéis liada aquí en ibiza también no lo vais a liar en ibiza no pero no nos vais a encontrar el otro día sí el otro día sí que hicimos y luego ya de carreras que te queda ahora nada hasta el año que viene te veremos el campeonato bueno pues oye a celebrarlo en condiciones a cabo la temporada y muy bien muchas gracias bueno te ha dado suerte aquella que está apoyadas que estaban las dos carreras y las dos ganas bueno pues enhorabuena y buen viaje de vuelta para girona vale family nos vemos venga venga luego bueno estamos aquí con mónica viendo las uvas de muerta que están muy ricas de casi mónica además el facebook me dices que te pones mónica con idea no si mira casi hay que hablar con total que serán mónica tan buenas yo yo voy a ver cómo va la paella que eso sí que tiene que estar bueno estaba por aquí la cosa bueno están llamando para la entrega premios a ver segunda ronda todo esto este es el arroz y falta que acaben echarle el marisco y el para cuántos más o menos es ahora está 110 120 110 120 en asturias no es diferente aquí hacemos no hacemos paella hacemos arroz con cosas sí claro es que los valencianos y no hacemos que para la paella a un valenciano es la paella que es que lleva conejo creo y es como los de patos de conejos de carne los de marisco y los revolvemos todos y no van a como asturias arroz con arroz con para no decir para ella decimos arroz con y esta lleva esta lleva pollo lleva un poquito de cerdo de costilla de cerdo cangrejo gambas un caldo de pescado y una picada que se hace con que te diría pues con con ligados de pollo sabes un majo un majao un majao que es para adobar con ajos con yo soy muy del señor es también me gusta el arroz que pueda comer todo que no tenga que andar escogiendo nada aquí estás aquí se llama que se llama arroz ciego que se hace también bastante aquí que es que puedas las gambas peladas sin hueso a mí me gusta comerlo todo eso que no tenemos tanto pero no tengo complicado también porque si vas a comer un arroz como gabante pues imagínate todo pero yo soy más vago me gusta pero no se puede hacer por tanta gente yo trabajo en náutica trabajas en náutica pero pero no hace muchas paellas algunos hacemos somos todos entre todos siempre son los que vecinos de plan embosa y bueno como esto pero la embosa es donde estaban las verificaciones puede decir que fui de disco aunque estuviera cerrado bueno pues nada esperando sí sí claro todo el tiempo que parece que no graba pero sí sí la tarjetita antes no saber dónde lo podéis ver no os dirá tarjetita no tarjetita para que sepáis ahí en este canal de youtube ahí se ve a partir de miércoles el miércoles lo subiremos ahí si no hay novedad un millón de gracias así que nada venga a ver si acaban rápido esto sí gracias pues así estaba la cosa por aquí soy tan discreto grabando que piensan que no grabo pero sí sí hay que tener cuidado conmigo ahí estamos viendo a joan que es el que nos ha surtido de algarrobo durante los técnicos que se vean apoyando pero esto es el vídeo el vídeo el vídeo el vídeo el vídeo no es foto estamos aquí con el mejor que hay hoy y ayer pero que mejor persona que piloto que ya fíjate personalmente no le conocía hasta ahora pero sinceramente es un orgullo un orgullo de verdad he disfrutado mucho bueno en el puz mayor cuando le di como aquí como en todas las calles él fue el que me enseñó yo llevo 40 años aquí su padre y su hermano fueron los que me enseñaron pues yo te he visto todas las mangas que bajaba te he visto lo que hay con la bandera si te pareces tienes un aire a un piloto del europeo que es alessander ginn y todas las mangas y ahora cuando estaba aquí con mi mujer digo oye no te puedo decir un aire a ginn pues que lo sepas que tienes un medio doble en alemania ¿cómo te llamas? Miguel Ángel Miguel Ángel Chávez Miguel Ángel Ginn Miguel Ángel Ginn ¿y tú? que no me acuerdo yo Zacarías en Zacarías y hay uno yo nada más Zacarías pues nada bueno muchas gracias gracias porque nos ha hecho disfrutando a mí por lo menos a mi hijo y a todo el mundo la verdad no nos grabe estoy grabando de continuo estoy aquí con Sheila a ver que vamos a a cortar entonces en el momento la grabación para que podamos hablar porque voy a acabar ¿qué tal? bien estoy cansada si no ya está un poco justa ¿no? al final yo le dije que es porque pude trabajar hay que trabajar hay que trabajar sí sí pero mira el hijo este es el hijo ¿no? que se vea también el hijo mira ¿cómo te hagas tú? yo José Miguel José Miguel también ahí está el Miguel a tope no como de Badajoz porque te lanza el de Badajoz no tiene nada tú sí yo soy mayorquín ¿te has llamado o qué? no sé está ahí todo preparado pues nada vamos a enseñar al Ginn a ver vamos a enseñar al Ginn para que ¡oh coño! ¡oh coño! mira con el piloto que me compara sí, claro, claro con el alemán con el alemán con el alemán te pasa el coche y ya está dice que cada vez que he pasado me decía es el, es el si vas a alguna del europeo y te pones un mono de piloto igual empiezas a firmar autógrafos yo que sé ni pinito los he hecho así es que algo algo es que tiene un aire sí, sí un poquito y tal bueno, bueno, ya se me ha feste ya lo tengo luego hablamos que vamos con la entrega las tres más rápidas de este fin de semana ¡oh hey hey! ¡oh hey hey! ¡Gracias! 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 Sigue Dani aquí currando, bueno, copiando las tarjetas. Está currando buenas. Quiero decir que él está aquí todavía vestido faena. Ya ves que yo ya me he cambiado y tal. Y Franchet, presentanos aquí a... ¿Qué tal? Pues presento aquí una cámara. A ver. Esther... Esther Buster. Un apellido muy automovilístico de la zona de Levante. ¿Eres familia de Miguel o algo o no? No, no, no. ¿Eres de Benidorm ni de la Comunidad Balearca? No, no, soy de Palma de Mallorca. De Palma de Mallorca. Y luego aquí al jefe técnico. Aquí tenemos a Martí Morro. Sí. Hola. El profesor típico de Balear Life. ¿Cómo se llama la productora? Balear Life. Que nos han ayudado. Balear Life. O sea, Balear es en directo. En directo, en chato, sí. Y como buen jefe técnico, llevan los cables. En chato. ¿Eh? Bueno, ¿qué tal ha ido la cosa? Bueno, bien. Era complejo porque es una zona con muy poca cobertura móvil. Hemos tenido que tirar de satélite y de otros aparatillos. Pero bien, al final sí ha salido. Algún corte ha habido, me han dicho. No, pero bueno, bien, yo creo que bien. A nivel de general. Es el hombre de los gadgets. Martí llevan al coche todos los gadgets. Sí, sí. Bien, bien. El año pasado fue complicado aquí. Por el tema, precisamente, que estábamos con la cobertura de tal y no teníamos el satélite. Y bueno, no... Fue una faena. La conectividad es complicada, pero bueno, siempre... Pero bueno, yo creo que bien, que ha salido bien. Lo hemos solucionado. Me da pena, pues esto, que la descripción ha sido baja porque ya el campeonato estaba prácticamente decidido. Estaba difícil. Pero bueno, eso ya no es culpa de los del streaming, ¿vale? Así que nada, ¿qué hacéis vosotros ahora? Bueno, ahora iremos a comer un poco de peña aquí en Ibiza y después ya nosotros enfilamos. Había dos cámaras que irán de aquí. Nosotros hemos venido de Mallorca y ahora enfilamos para allá, para el barco a las 8. En la pregunta mía, Ibar, dirigida por lo que hacéis de trabajo. Para que os vendáis un poco como productora. Como dice el nombre, somos una empresa especializada en el tema de streaming y del directo. Hacemos televisión también, yo vengo del mundo de la televisión. Pero ahora, últimamente, lo que funciona es el streaming y podemos hacer streaming desde cualquier punto de las islas a cualquier parte de hoy. ¿Pero hacéis exclusivamente, qué decir, hacéis sobre todo en Mallorca o hacéis de todas las islas? No, hacemos todas las islas. Este verano hemos estado en Mallorca haciendo todos los jaleos con las fiestas de los caballos. Hacemos mucho deporte, hacemos futsal, hacemos la Superliga masculina de voleibol en Montpalma y en Manacor. Y bueno, aquí en Ibiza hemos hecho las carreras y alguna otra cosita más con alguna buena discoteca. Bueno, pues oye, pues muy bien, ya tenéis ahí experiencia y esto es una maravilla, esto del streaming. Así que... Bueno, y agradeceros a vosotros la confianza y espero que os acordéis de nosotros cuando volváis en Ibiza. Si siguen contando con nosotros, Dani, esperemos que sí. Así que nada, venga, gracias por el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver que me faltaba enseñar a la otra gente del streaming. Este tiene nombre muy guapo, muy guapo, que sea igual que yo, eh. Aunque a él le llaman Miki, ¿no? Sí. Villagrasa. Muy bien. ¿Tienes cómo de acuerdo? Hombre, llevo todo el streaming y mencionándolos. Aquí en la cámara de salida, ¿qué tal se ha dado la cosa en salida? Bueno, bien, ha sido un sonido un poquito ensordecedor, pero a la vez enriquecedor. Bueno, no puedes poner tapones porque si no, no oyes aquí lo que te cuenta. Perfecto, muy bien. Y tú eres... David. 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 Tú has estado en el día de hoy. Yo he estado en la curva ahí con una gente muy maja y muy, muy agradecida, que les tengo que decir todo el rato que se apartaron porque si no los tiraba por la carretera, pero la verdad que ha sido muy bonito. Pero con buen talante, ¿no? Con buen talante. O sea, ay, por favor, te puedes... Lo que decía yo en el streaming, que lo dije, Dani, ¿no? Por favor, te puedes quitar, que no, decir, ¡quítatela ahí, hombre! No, así no. No, así no, porque entonces lo tienes delante de la cámara todo el tiempo. Pero bueno, bien, ha sido bien y tal, la cosa, ¿no? Ya, genial. ¿Vosotros dónde sois? Bueno, de Barcelona, pero residimos en Ibiza. Ah, tú también. Yo también. Bueno, ya se han cerrado los discos, ¿no? Sí. La semana pasada. Estaba en la carrera. ¿Eh? Bueno, oye, pues nada, gran trabajo y... Un placer. Y bueno, pues ya a ver si coincidimos de nuevo, ¿vale? Bueno, espero que hayáis quedado contentos aquí con los... Los que han estado dando la brasa, ¿eh? Vale, muchas gracias, ¿eh? Mira, ya ha llegado la paella. A ver, hay que ponerse la cola. ¡A la cola! ¡A la cola! Mira, está en la cola de la paella. La cola, ¿eh? Mira, qué ambiente. Sí, señor. Ahí está. A ver si llego antes de que salga el avión. Al final. No, al final nos ha dado tiempo. Mira. Mira, mira. Míralo. Mira qué bien. Mira este que no había visto, hombre. Mira este también. Y aquí. Y este. Está aquí todo el equipo vasco, coño. No lo había visto. Bueno, Escadi. ¡Hala! Aquí está el norte completo, menos este que es de Barcelona. Es del norte también. Noreste. Noreste de Barcelona. Bueno, vamos a ello. ¡Hala! Así está la cosa. ¿Qué tal la paella? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya se acabó toda? No. La gente es mentirosa. ¿Qué? Está buena. Está buena. Está buena. Está buena. Sí, sí. Ya la carrera que me voy. Venga. Gracias. Tampado. Así está esto por aquí. Ahí está. Y por ahí. Y nosotros nos vamos. ¡Hala! Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Ahí estáis viendo unas ensayimadas. Al final. Bueno. Estamos ahora en Barcelona. Ya visteis como aterrizábamos y despedirábamos de Ibiza. Primero de despedirarnos. Luego de aterrizar. En ese otro. Fundamental. De ese hombre. Estamos en Barcelona. Y esas ensayimadas al final no se ha quedado más remedio que cogerlas en el aeropuerto. Y eso que Damián nos habéis dicho que mejor fuera del aeropuerto. Sí, pero además que no teníamos otro. No, pero además como os decía que el aeropuerto eran así muy industriales, pero estas eran de la marca que estamos tomando. Estas son de confiar. Estas son de confiar. Estas son de las buenas. Estas son de las buenas. asturias en la zona de asturias del aeropuerto que es donde vamos a marcar para asturias que sale el vuelo a las tres casi las ocho marcaremos en breve y se supone que sobre las 10 y 25 si todo va bien llegaremos al aeropuerto asturias y si todo sigue yendo bien yo llegaré a mi casa sobre 11 y algo y todo sigue yendo bien así que así está la situación la situación en el aeropuerto de barcelona por cierto que se me olvidaba que estábamos ahí sentados en la vida y empezaba a subir jugadores del español y y le pregunté ha habido algún equipo del español algún juvenil que ha en el aeropuerto de asturias y dan y esto se ha acabado este fin de semana no este fin de semana y también el 100 autos por 2024 y el streaming y el streaming por este año efectivamente pues nada ahora un poquito y ahora que nos queda es dentro de dos semanas y nos al rally de saltas de coruña para completar el campeonato de españa de real para vehículos históricos y estos tres campeonatos que llevamos pues se finalizan y luego pues no sé si nos queda alguna cosa en principio no pero bueno si nos queda pues ahí estará pues será hasta el año que viene así que muchas gracias a todos por el seguimiento de los vídeos y hasta otra ocasión un par repete por ver a y a y a y a p y y Gracias por ver el video.